Hoy, ya pasaron 5 años más. Más de 1830 días después, te sigo esperando. Parece que el dicho es cierto, que nunca se puede cambiar de equipo de fútbol. Y ya no sé qué sentir, y ya no sé qué pensar. Me sigues ilusionando, y al final, me sigues desilusionando en formas increíbles. Ya tuvimos a la América 3-0 abajo, y en 45 minutos, sin darnos cuenta, nos dieron la vuelta. Ese día no sabía ni dónde meter la cabeza. Un año después, fue un gol de cabeza del Conejo en tiempo de reposición, el que nos dejó fuera de liguilla. Fue el colmo que nuestro último ídolo nos eliminara del torneo. De ahí han venido un sinfín de empates y derrotas de último minuto. Pero todos esos momentos ya no me hacen daño. Me he vuelto un masoquista, o tal vez un cínico. Ya me has acostumbrado a eso, Cruz Azul. Llegó el 2018, y venía la revancha contra el América. Sin goles en la ida, y 0-0 en el primer tiempo de la vuelta. Seguía nervioso, ilusionado, pero sin confiarme. Otra vez volví a creer en ti. Bastaron cinco malditos minutos del segundo tiempo para que Marcone, Corona y Edson enterraran mis esperanzas. El resto del partido volviste a mostrar tu falta de espíritu. Y el último clavo en el ataúd lo volvió a poner Edson Álvarez, al minuto 89. Una nueva decepción. Un nuevo recordatorio que me hace pensar que nunca más me debo de ilusionar. Que nunca más vuelvo a presumir o nunca más vuelvo a gritar que seremos campeones. Me hice una promesa. No dejar de irte a ti, Cruz Azul. Pero no volver a ilusionarme. Pero volví. Esto parece una enfermedad, un vicio. Y aquí estamos. Dos años después de esa final. Cinco años de esa carta que te escribí. Han pasado siete años del cabezazo de Moisés. Y 23. 23 del penal de Hermosillo. Y volví a romper mi promesa. Volví a ilusionarme y volví a sentir que podías acabar con la sequía del proceso. Te vi superlíder en el torneo que se canceló en mayo. Te vi dominante en el arranque de Guardianes 2020. Creí el proyecto de Siboldi era estable. Los jugadores me hacían pensar que este año era el bueno. Te vi sólido ante Tigres y aplastante en la ida ante Pumas. En el 4-0 favor llegué a pensar que la vuelta era un trámite. Que todo estaba listo para la final. Una final contra León otra vez. La sequía se acababa. Los siguientes 90 minutos ni siquiera vale la pena recordarlos. Eres Cruz Azul y nos volviste a fallar. Perdiste de la manera más grotesca, más humillante. No tengo palabras para decirlo. Te volviste a morir de nada. 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 A dejarme incrédulo, vacío, triste y sin explicaciones. A ofrecer disculpas vacías que no llenan a una afición como la nuestra, tan fiel y tan entregada. ¡No tienes vergüenza! Hoy, en la cancha y en las oficinas no queda nadie del 97. Y en la tribuna, cada vez somos menos. Ya entendí que mi afición por ti nunca se va a ir. Ahora, me falta aprender que no tengo que enojarme o desilusionarme, que contigo siempre es lo mismo. Y saber, o al menos aferrarme a la esperanza. De que algún día, las cosas van a ser distintas. Y sabes que algún día volveremos a ser el mismo equipo grande que siempre fue Cruz Azul. Te quiero, Cruz Azul. Te querré siempre. Aunque la nuestra sea una relación de lágrimas y de desesperanza. Ay, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul. Don Mauricio Imay, ¿qué le dice usted a los aficionados del Cruz Azul que este año iban ganando 4 por 0 la ida de las semifinales y después Pumas, lo que parecía increíble, salvo para el contexto del Cruz Azul, pues sucedió la desgracia. ¿Qué le diría a usted a los aficionados de Cruz Azul? Es que fue tan increíble que cuesta trabajo encontrar las palabras indicadas o suficientes para hacerle entender al aficionado de Cruz Azul que tendrá que seguir esperando y que cada vez se aleja más de esa posibilidad. Porque si bien es cierto, durante alguna época eran habituales en las finales del fútbol mexicano, bueno, pues de a poquito se van alejando y de a poquito van apareciendo más problemas y mayor inestabilidad en su equipo. Yo lo que les podría decir es no tiren la toalla, sean fieles a sus colores, un equipo no se cambia y algún día, algún día llegará ese título. Algún día, así como cuando dijo usted que Oribe Peralta lo esperáramos dos años, esto parece más lejano, don Mauricio. Pero en esos dos años se cumplieron los dos años. Un partido bueno contra la América, ¿no? Bueno, no me preguntaste cuántos partidos, no me preguntaste cuántos partidos. Yo dije va a aparecer y apareció después de dos años, ¿no? Yo lo que le digo, la afición de Cruz Azul es aguanten, va a llegar ese título. ¡Aguanten! Va a llegar. Hasta yo lo he dicho cuando yo era aficionado a Cruz Azul y no reconocía que hasta las chivas hacían mejor las cosas que Cruz Azul. Don Jorge Pietrasanta, ¿qué pasó en ese partido de vuelta? ¿Cómo se puede perder otra vez así? Yo recuerdo incluso un repechaje, creo que fue un repechaje de 2003 que se iba ganando 4-1 contra el Guadalajara y la chiva le dieron la vuelta. Sí, 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 pero nunca de esta manera, ¿no? De 4 a 0, pues no. Lo que pasó es que yo no terminé de comprender por qué no la máquina en su momento buscó uno para obligar a Pumas a hacer 6. Porque no me digas que 6 los hubieran conseguido, o sea, ni contra Cruz Azul los hubieran conseguido esos 6. ¿Por qué no buscaron el gol? ¿No tenían equipo para hacerlo? Claro, pues y mucho mejor plantel que los Pumas, que como dicen por ahí, no que alguien me explique por qué no lo hicieron, por qué no buscaron ese gol que obligaba a los Pumas a clavarle media docena que no hubieran conseguido. Sí pudieron con los 4, pero 6 no se hubiera podido. Eso es lo que todavía no me cabe en la cabeza, ni entendiendo que sea Cruz Azul y su famoso verbo. Don Pietra, ¿aceptaría refugiados de Cruz Azul en Chivas? Con mucho gusto, con mucho gusto los que necesiten. Porque mira, así como vimos esta carta Cruz Azul, a mí me buscaron varios también y le di foro a uno de ellos en una de mis columnas para que escribiera una carta Cruz Azul y se nota ahí el dolor de toda la afición. Si les molesta, si tanto están sufriendo ya, en Chivas siempre hay espacio. Acuérdense que en todo México siempre hay un Chivas, hermano. En Santos le darían, don Gareth Borghetti, en 40 años Santos tiene más títulos que Cruz Azul. ¿Cómo eso es posible? ¿Y si le darían ustedes asilo a los refugiados cementeros en Santos? No se trata de nada así. Creo que hay alguien en particular. Un aficionado. Creo que el aficionado tiene que entender que así nació. Ese es el equipo, esos son sus colores. ¿A poco no los aceptaría usted en Santos? No, bueno. Si quiere ir a Santos, pues bueno, será decisión de ellos. Pero creo que un equipo no se abandona, porque entonces significa que simplemente estás en los momentos buenos. Es cierto, el equipo tiene mucho tiempo que no es campeón, pero eso no significa que no haya tenido malos torneos. El no ser campeón no va de la mano el hacer que el torneo fue para el olvido. Porque en muchos torneos el equipo fue el que más puntos hizo. Por mucho tiempo fue superlíder en muchos torneos. Y sí, ha perdido finales, ha quedado en semifinales o en cuartos. Pero que ha sido un club que siempre se ha reforzado y siempre se ha armado para buscarse el campeón. Sí, Jaret, pero eso no quiere el aficionado. No, no, pero espérame. Entonces, todos los torneos podrían ser malos para Cruz Azul. Entonces, no. Sí hay torneos malos y hay torneos buenos. Por lo menos cuando usted hubieran ganado tres títulos... Y entiendo que el aficionado está dolido, está triste, está enojado con el club, incluso hasta lo ha abandonado un poco en su ida al estadio. Cruz Azul tiene que buscar que su gente, los aficionados de Cruz Azul, regresen al estadio para que esta afición y este equipo vuelva a retomar esa alegría, vuelva a retomar esas ganas de querer estar otra vez dentro de los mejores equipos del fútbol mexicano. Pobre mi ex familia, se me entera cómo sufrió... No son ex, es tu familia. Bueno, sí, mi antigua familia. Es simplemente que tú tienes la cara de ahorita del América. Mi antigua familia. Pero ¿sabe qué? Qué bien se sintió cuando la Cruz Azulieron contra Pumas y ya no era uno parte de eso. No, 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 ya. No seas tanto. Pero no sabes elegir, Álvaro, no sabes elegir. Ah, no supe elegir. América ya me dio Liga, Campeón de Campeones y Copa. ¿Y ahora qué te dio? ¿Y en este torneo qué te dio? Ah, fracaso, fracaso, fracaso. Nueva directiva cementera, venimos con eso. Volvemos. Yo creí, yo pude. Es un grosso 사랑ino. La segunda bruja. Qué ruido. No, no. No, no, no. Antes tenemos creo queırva haya un calcasa. Las turistas hacia acá. No, 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 no. Gracias. 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 Tuvieron que pasar muchos años y una ruidosa avalancha legal para lograr la destitución del presidente. Hasta entonces, el organigrama del equipo consideraba a Guillermo Álvarez como el presidente y a su hijo Robin como director del consejo consultivo. Tras la caída, el río quedó revuelto. Gracias. Estimadas compañeras, compañeros y amigos de la cooperativa, la causa legítima de Cruz Azul ha triunfado. La renuncia de Guillermo Álvarez Cuevas representa en toda medida un nuevo comienzo para nuestra empresa. Nuestra lucha siempre ha sido en contra de que Cruz Azul actúe como una organización delictiva. José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez dieron este mensaje casi tres meses antes de ser ratificados por este comunicado, donde se leía que se declaraba legítima una asamblea que se llevó a cabo casi dos años antes, el 29 de septiembre de 2018, declarando que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel son los legítimos presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia, respectivamente. Eso empezó a mover también las viejas estructuras del equipo. Hoy están al frente del equipo los consejos, el de administración y el de vigilancia a través de Toño Marín y Víctor Velázquez. Y bueno, pues nosotros hemos recibido el apoyo para seguir haciendo nuestro trabajo y... ...es nuestra bandera, así que la cooperativa Cruz Azul les desea mucha suerte y en el partido de mañana que ganemos esos tres puntos que nos hacen tanta falta. El resto del nuevo organigrama se ha mantenido en la oscuridad. Marín y Velázquez nombraron a Juan José Lombera como delegado para encargarse del equipo. A él le reportan cinco direcciones. La dirección administrativa de Isaac Velasco. Funciones. Firma cheques, operación del Estadio Azteca y es apoderado legal de Cruz Azul FC. Alfonso Pérez, que se encarga de pago de nómina e impuestos, día a día del club y pago a proveedores. Dirección deportiva Jaime Ordiales, contratación de jugadores, visorías y enlace con la Liga MX. Dirección logística de Carlos Villar, logística de primer equipo y relaciones públicas. Y la dirección de comunicación, que se encuentra vacante. La directiva que se encuentra en operaciones apareció después de la eliminación. Nuevo rostro, para justificar el mismo resultado. Es y será el deber de esta nueva directiva dar la cara a los grandes aficionados del equipo quienes se entregaron partido a partido y minuto a minuto todo su coraje y punto honor sin que lamentablemente pudieran encontrar eco dentro de la cancha. El 2020 trajo cambios para la cooperativa Cruz Azul, pero el equipo sigue con los mismos pendientes y siempre a la espera de un nuevo torbellino legal. Diversas fuentes de la actual directiva, a la que en su momento cuando era el grupo opositor tuve la oportunidad de conocer, me han dicho Jared Borghetti que sí, el club es importante, pero lo más importante para ellos era rescatar la cooperativa, la empresa cementera que se las habían dejado hecha un desastre. Se vienen tiempos difíciles para Cruz Azul con esta nueva directiva, que de acuerdo a lo que sé, los presupuestos tampoco van a ser tan amplios para Cruz Azul porque tienen que componer primero el desastre en casa y luego pensar en lo deportivo, Javier. Tiene razón. Y así tiene que ser. ¿Qué es lo que mantiene al equipo de fútbol? La cooperativa. La cementera. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es organizar y rescatar bien lo que es la cementera y posteriormente las cosas que hayan y que dependan de ella. Y una de esas es el club de fútbol. Así es que creo que eso lo tienen muy entendido la nueva directiva, la nueva gente que está al frente de la cementera. Ojalá y que lo puedan resolver pronto, con el bien de todos los competitivistas y después también con el bien de todo lo que la gente que va y que está con el Cruz Azul, con el equipo de fútbol. Pietra, si ya no va a haber esos presupuestos de 50 millones de dólares al año porque la cementera tiene prioridades per se, Cruz Azul, ¿qué riesgos va a correr deportivamente hablando? Pues no sé hasta qué punto tendrán que revisar los contratos para ver y darle continuidad a algunos de ellos y a partir de ahí entonces ya no contratar más, ya no gastar más. Me parece que es un plantel completo, le cepillarán ahí dos o tres que no sirven para nada y continuará en el plano deportivo. Me quedo pensando también lo de Ordiales, Álvaro, porque Ordiales obviamente no lo llevaron ellos. Yo pensaría que sería un acierto que él se mantuviera y poner arriba de él en algún momento a alguien, gente también conocedora, gente de fútbol, porque a ellos nos queda claro con lo del otro día de Velázquez que no se pueden meter en ese sentido, ¿no? Pero que se mantuviera a Ordiales, que en general él me parece que armó un plantel competitivo salvo dos o tres ahí que no sirven, repito. La idea es mantener a Ordiales, Mauricio, pero ¿qué va a pasar con Cruz Azul cuando este... Sí, a ver, primero, si la idea es mantener a Jaime Ordiales como presidente deportivo, me parece una decisión sumamente acertada, pero creo que Jaime también necesita estar arropado, ¿no? Y tener cerca a alguien que llegue como presidente operativo y administrativo. Jaime Ordiales no se puede encargar de absolutamente todo. Y así empezar a formar una estructura y construir entonces sí lo que sería una directiva, porque hasta el momento, pues el único directivo que hay en la actualidad en Cruz Azul es el propio Jaime Ordiales. Y sí, comparto la idea que dice, que expresa Jorge Pietrasanta, las buenas decisiones que tomó Jaime Ordiales llevaron a este equipo a ser competitivo hasta cierto punto. Yo creo que es uno de los mejores planteles que hay en la actualidad en el fútbol mexicano. Bien, haremos una pausa, haremos una pausa, pero ¿cómo competirá entonces Cruz Azul con otros presupuestos?